Pero como nada, ¡Cabum! Pobre Ruta ¡Oh! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ya? Vale, situación. Estamos ya bastante avanzados en la semana. Estamos ya aquí. Jueves, viernes, más o menos. Vamos a decir que jueves porque creo que sí que estamos a jueves. Situación. Sierra Croma. Vamos a por la segunda parte. No hay mucho que contar. O sea, tenemos que ir a por ese Pokémon que apesta. O sea, que qué casualidades de la vida le era donde te iba a ir y yo anda. Qué popecha. Qué popecha, ¿eh? Vale, con lo cual, chicos, vamos a por ello. Vale, lo hemos dejado aquí, ¿vale? Recordadelo de cómo teníamos el equipito. Tenemos a Coqueta, a Cobro, a Chucky, a Víctor, a Kaido, a Uninos, a Vicky. Ya me han acabado de hacer el 13-14 con él. Te va a decorar. Vale, recordadelo. Teníamos que ir a por un Pokémon que olía mal. Nunca recuerdo, sinceramente, porque me pasa. No es que más me acuerdo que como hay dos Pokémon que me vienen a la cabeza, no sé a cuál se refieren. Joder, de verdad. Me toca ir por aquí. Creo que no era por aquí. Creo que se activaba el otro lado. Sí, porque aquí es donde el Gigaremo. Nos tiramos aquí. Y por aquí era... Me quiere sonar que sí. Y que aquí era saliendo por la cueva. Y efectivamente he vuelto al mismo sitio. Tenía toda la pinta. De que había vuelto al mismo sitio, la verdad. Vamos a ir por aquí, a ver. Es que, a ver, esto es lo del puzzle. Vamos a pasar por aquí. Ya tenemos el hacha de oro. Ya podemos pasar por aquí. Recordatorio. La conseguimos haciendo precisamente este puzzle. Cuidado con este, que este no lo habíamos derrotado. Por aquí. Y aquí. Joder. ¿Cómo te has teletransportado aquí? Creo que el cabra está aquí dentro. Pero no creo que con mi hacha pueda abrir esto. Solo sirve para atalar los bustos. ¿Tú tienes un hacha mejor o algo así? Ey, con ese hacha de oro solo puede ser el paso. A ver, la necesitaba para llegar aquí, que os diga. No es cierto con la música, tío. Con el nivel de volumen. Dale con ganas. Si yo entro, se espera un segundo. Que haga prisas. Vale. Hay que actuar al Stanky. Un Stunf. Es. Es Kun Tank. Más seguro, más sutil de mi equipo parece un Pokémon fuerte. Siento haberme adelantado. Pero como tú te ocupaste abriendo la puerta, sentía que te iba a ocupar medio del resto. ¿Qué carita, no, campeón? Pues vamos. ¿Quiénes sois? ¿Habéis venido también a rebuscar piedras y pegaros un sueldo? Pues ni hablar. ¿Qué haces aquí? Bueno, mucho texto inútil. La verdad es que somos los buenos del equipo Pokalus. Pasa de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta Pokémon? Era Skun no sé qué. Skun Tank. Anda, se ha gelado para mediar el trasero. Pero como nada. ¡Cabum! A veces me alegra de no respirar bien por la nariz. ¡No te acerques! ¡No! ¡No te acerques! Venga, está luego a ligarme. Se ha quedado uno. ¿Diría que no podría ir mejor? Uf. No, estoy en esta pelada de todavía. ¡Suéltame! Podrías haberme lo dicho antes. Vamos a hacer una señal para que se haga la revista, ¿no? ¿Ya puedo moverme? ¿Este está inconsciente? Está inconsciente. Vale, un par de seditos. Un azul. Entiendo que el otro se ha morado. ¡Ah, pues no! Maravilloso, legendario. Tenemos tres legendarios, ¿vale? No nos olvidemos. Este sí que se ha morado. ¡Makes thanks! Y vamos para acá. A ver qué nos encontramos. ¡Eh, objeto! Sarta de verlas. ¿Vale? Dinero. Vale, estos dos están ahí. Vamos a coger los objetos que haya por aquí. Me hace gracia ver cómo el tema de en estos juegos se te transporta a la gente. Porque es como... Tío, he pasado yo el primero. ¿Cómo te has movido tú? Antes que yo. Vale, y por aquí que tenemos una pokebola que es... Una chica. Para meterse los objetos que tiene un fantasma. No está nada mal. No le vale. Espirito... Espirito... Buah, vi una pelea contra un Espirito aquí. ¿No parece como si protegiese algo de eso? Si no lo sabe. Los Urus no se van a cerrar nada. Ese Espirito es un Pokémon complicado. Así que vosotros echad a los grutas. Voy a hacer que os podáis aplicar por ellos. No podéis aparecer... No podéis aparecer antes. Si habíamos alertado el Espirito, no hacéos cargo de él. ¿Qué hay que podárselo? Vale, pues es un estático. Los estáticos se capturan. Es un Pokémon extras. Hostias. A buen nivel, eh. A ver. No creo... Quiero pensar que un Ice Beam no lo mata. Pero lo va a congelar. ¿A que sí? Pues no. Vale, podemos tirar otro... Crítico. Vale. Ya decir crítico, como se postella me descojono. Vale, golpe bajo no me hace mucho. Y otro Ice Beam. Si lo congelamos estamos genial. Vale, estamos en rango. Tenemos un Ocaso, de hecho, ahora que lo pienso. Creo que tenemos... Vale, si tenemos tres Ocasos. Ha de estar en cueva... Ah, que no se puede capturar. Houston, tenemos un problema. Vaya, por Dios. Me casi no pasa. Pues nada, nos quedamos sin... Nos quedamos sin Espíriton. ¿Qué putada, tío? Pensaba que se podía capturar. Vale, subimos de nivel a Koki. Ahí he caído sobre de nivel. Furia de dragón, tío. Es que a estas alturas ya no me renta. Lo que hicieron es de cambio de furia de dragón de nivel. Buen trabajo en vos. General, aquí nos impida el paso. Primero, curar a vuestros Pokémon. Ahora, no tonar ejércitos. Es como si hubiera algo ahí detrás. Vamos, si hubiera. ¿Qué era lo que protegía a Espíriton? Coño, ¿esto es para Registil? ¿Eh? Tabla de terror. Maravilloso. Cuando por error las pescidades nacieron ante una sombra. Ese Pokémon tomó forma. ¿Darkrai? Vale, es por ahí arriba. No hay ojitos por aquí. Hemos llegado demasiado tarde. Hace mucho que les he estado siguiendo la pista. Parece que aquí se me ha adelantado. ¿Veis el gorro de ahí? Ha tenido que llevarse algo muy grande a su hogar por el tamaño de la construcción. Sería un fragmento oscuro gigante. El cristal oscuro, por así decirlo. Me imagino que es mucho más grande que los trocitos que rujan esos matones. Parece una mujer de escapada. Peor aún. Creo que es el del color de la oscuridad pura. Sin un solo toque de luz. Muchos vertegos que se han llevado bien ojos de cristal oscuro. Ni si el espíritu que hemos visto puede proteger el cristal oscuro. No estoy seguro de que haya sido así. Quiero que lo más probable es que el cristal oscuro estuviera vigilado por Darkrai. Un poco a un poco apreciar la oscuridad. Así es él. Pero no tiene sentido. ¿Qué impediría a Darkrai proteger el cristal oscuro? Capturar a Darkrai es todo un reto. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué querrán hacer con el cristal oscuro? ¿Tenéis idea de lo que supone que hay un cristal de ese tamaño? Imaginad lo que pasará si lo usarán. ¿Cuántos gigantes creéis que podrían hacer? ¿Solo he pensado por favor? ¿O uno gigante? ¿Me he equivocado? ¿Se debe de estar riendo a carcajadas? ¿Estará la más de contento por haberse apoderado si lo me existe al oscuro? ¿Será Goseo el líder? Podría ser. O puede ir a no. A ver. No creo que lo sea si tenemos en cuenta que uno de los libros de su cámara te decía ser el ojito derecho de tu jefe. Será mejor que salga más de aquí. A ver dónde conduce el ojero que han dejado. ¿Vale? A lo tanto de minutos había todavía. Unas escaleras muy apropiadas aquí puestas. Anda. ¿Eh? ¿Qué es esta cabaña? Esta casucha es muy vieja. ¿Petróleo Altru? ¿En esta cabaña fue donde Altru S.A. inició su actividad? Suspechoso. Hay una puerta. Tiene fecha de hace 70 años. Joder, te baila. ¿Era Altru? Últimamente. Todo tiene un origen, ¿no? Día 20 del mes 10. Las reservas de petróleo de Ascendio es fal... ...del centro. Hay que explotar nuevos yacimientos, pero no quedan fondos. Oro de nuestros legs se anió y se marchó. Ni marme, por cierto, pero se le ha hecho sentir. Las reservas de petróleo están a la mitad que el año pasado. Temo que por el futuro de Almia. Hoy desenterramos varias piedras negras misteriosas de la zona de perforación. Perdón. No se parecían a nada que haya visto antes. Brillaban con una luz oscura y seductora. Perdón. Algo despertó en mi corazón en respuesta a su fascinante oscuridad. El cristal oscuro está respondiendo a la energía... Hostia, es imposible. Sueños, creo, es la última palabra. De esta hoja está demasiado deteriorada y resulta ilegible. ¿Has encontrado algo? Hmm, diario temado. Está muy calcionado, pero distingo para la oscuridad y negra. Le doy una señal para que lo analicen. ¿Era un váter? ¿Qué quiere hablar de ahí? Esto bueno soy. ¿Y quiénes son vosotros? Esa voz. Esa cara. ¿Eres tú de verdad, Ponce? ¿El reto vocacional de los profesores de la escuela Pokémon? Sí, Diego Silvio, mira. ¿Qué? ¿Estáis de problema? No, no, no. ¿Desde cuándo trabajáis con la unión? Eso no importa ahora, Ponce. ¿Desde cuándo está con el Pokalus? ¿Qué? ¿Lo dice por el uniforme? Ya, sí, es que es el uniforme del Pokalus. Tiene razón. Pero estaba de acuerdo con su familia, así que lo dejé en el mismo día que entré. Ya ves, sigo siendo un rato vocacional. Bueno, a ser libre. Ahora, mejor es esta compañía. ¿Lo sabías? Aquí es donde el troa se ha. Probablemente empezó. Eso ponía en un viejo diario que estaba chamuscado. Pero ya está tan hecho polvo que es imposible de leer. Bueno, dejad que os hable del Pokalus. Esos tíos dan peino. No tienen ni idea de qué representan. Ni siquiera de lo que están haciendo. Me afirman ser buenos, consolados en un futuro brillante para la almia. Pero luego me estoy desordenado. Me tratando el Pokalus de la gente que os fijaremos. No tengo ni idea de qué van. En realidad estoy en el que hace un par de días. Están antes de entrar en un trozo enorme de algo. No sé qué era. Puede que carbón. Solo sé que a mí me he montado el Pokalus obligado a trabajar para ellos. Era un trabajo pesado y yo tenía mis dudas. Así que entonces dejad el Pokalus. Diciendo, no descanses y me quitaré en el futuro aquí. Pues se ha tenido una gran reserva de comida enlatada y el baño funciona. Parece que te lo he montado bien aquí. ¿Y qué fue del trozo gigante de carbón? Uno de los superiores, ya sabes, por encima de las recutas, se lo llevaron en el helicóptero. Pero no estoy muy seguro de si llegaron a las montañas o al mar. Vamos a sacar un gigante también lleva un contenedor muy grande. No sé qué había adentro, pero hay algunos gritos que vuelven de su interior. ¿Gritos? Sentimos a verte por esto, chaval. Creo que nos has dicho todo lo que sabes. Muchas gracias. Ya no nos queda nada por hacer aquí. Vamos fuera. Vamos a buscar pistas. Vamos a tomar la unión. Oye, casi me olvidé. Me falta decir esto. Misión cumplida. Felicidades de los dos. Silvio, asegúrate de que si ya les llegue a manos por sonrugavios. Le informaré por radio. Ya que es cuando hacían la animación. Voy a acabar jugando con Raiden al final. Bueno, me llevo el diario 1. Quedaremos mal controladores del test y siempre estamos juntos, ¿verdad? Nos vemos allí. Puto desgracio de mierda. Que si quiere llevar el mérito. Así lo digo. Me quiere robar el mérito, señores. Dios, está muy alto el juego, tío. Entiendo que la sala de arriba, ¿no? Vale, sí. Gobios y Edna. Ah, ya os voy a tratar de repetir desde dos entornadores como refuerzo. En realidad, la fingimos para poner a prueba de estas unidades sobre el terreno. Acabamos de recibir un informe de este que le fue con vuestra acción impecable. Un trabajo excelente. Dúo impecable. Seguro que ese diario. Veo carcinando los talos muchos pies amagos que me han tomado el pelo. Debo de contar información valiosa sobre el estado oscuro. Nuestros investigadores están analizando su contenido mientras hablamos. Si quieres una explicación de lo que estás sucediendo, yo la daré. Medición microscópica. Análisis ópticos. Espectamente moléculas por años. Y eso en principio. Vamos a aplicar técnicas más complejas. Pero la tecnología de la guardia para hacer nuestro trabajo. O sea, literalmente estás hablando. O sea, si usted está basando el diálogo original. Estás hablando de cosas que no van a tener ni muy entera idea. Ni años de 10 años. Así. Bla, 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 bla. Si tuviera que explicarlo simplemente. ¡La tecnología mola! Así lo explicaría. Sí, eso es. Y otra cosa. Cada vuestra espléndida. A la mañana siguiente. ¡Ojo! Bajad la voz. No grites, por favor. No queremos molestar a los compañeros que descifran el diario. ¡Eh! ¡Ay, Juan! Perdón, perdón. Me ha traído a mi po. El carácter. La iglesia de usted está aquí. Me anima. Es como que le quita hierro las cosas. Anda, ¿qué es esto? Están apareciendo unas letras en la tapa. ¡Lucio! ¡Lucio! ¿Qué creéis que podría ser? Eso de Lucio me suena. Lo vi el día que te conocí en el vestíbulo del edificio de la altruquera. Espera, no lo digas. Era una marca de nuevos caramelos. Lucio, Lucio. Era una marca de nuevos refrescos. Blancador dental. Desodorante. A mí también me suena. Pero qué ira. A ver si me fue familiar. ¿Había un cuadro de altru? Ah, claro. Ya lo sabía. Lucio es el nombre del segundo presidente de altru. Sí, sí. Justo lo que yo pensaba. Ese de los que veo nada menos que el presidente Lucio de altru. S.A. Me acuerdo si el diario tendrá algún tinte romántico. ¿Qué estás diciendo? ¿Lucio fue el segundo presidente de altru? Bueno, si eso es verdad. Me acuerdo. El presidente Lucio va a hacer un nombre de apariencia sencilla y poco sofisticada. No tengo ni idea de dónde vivirá ahora. Ni siquiera si sigue vivo. Me había olvidado de él por completo. La cuestión que podemos extraer de esto es que el presidente Lucio escribió el diario. No, que por favor presenta todos los datos que tenemos del diario hasta ahora. Sí, bien. Calculamos que el diario se remonta unos 30 años atrás. Pero entonces es evidente que el día de hoy en toda la sierra del clima se estaba agotando. A Lucio esto le preocupaba mucho. Justo entonces Lucio descubrió algo sensacional mientras perforaba un pozo. Contra una misteriosa y gigantesca pieza oscura incrustada en una tarima. Quiero que el cristal oscuro al que se refiere se tenso informe. Lucio escribió que algo en su corazón racional del cristal oscuro lo toca el cristal con teniendo una cantidad de mensaje. Hasta aquí hemos leído todo. En realidad también menciona a su único hijo. Podemos suponer que sabiendo que el diario es de Lucio Az se refiere al actor del presidente Alto, Bruno Az. Aunque a él solo se lo menciona muy de pasada. Por lo visto Lucio dejó que se lo pase para de su único hijo. Él se entró a analizar el cristal oscuro. Creía que el poder de la oscuridad cabría resolviendo el problema energético de Almia. Por las gracias a todo lo que tenemos en este momento, seguiremos descifrándolo. Y entonces estamos empezando a ver un vínculo entre el cristal oscuro y alto. Corcho, si eres increíble, esta piedra oscura pequeñita es la energía del futuro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Eso es que te doy el pecho! ¿Qué dientes te está pasando? ¡Eso está aquí! ¡Eso está chulo! Parece que lo que abría el oso está aquí después de todo... ¿Qué escondes en el pecho? ¡Pero eso es obvio! ¡No tengo nada que ocultar! ¡Anda! Se lo cubría mi colgante. ¡Mirad aquí! ¡Tenéis que ver esto! ¡Mirad la historia del medidor! Antes el parámetro oscuro ha caído bruscamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese colgante azul exactamente? Mi papi me lo regaló. Es un recuerdo del Valle Frío. Mi padre es el jefe de un equipo de investigación de Pokémon en el Valle Frío. Me dijo que una vieja señora que vive en el Valle Frío confecciona este colgante. Está echando una piedra azul llamada Lágrima de los Príncipes. ¡No te quedes ahí sin muerte! ¡Ya estás tratando de ir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriendo a quejar un tío! Irón francesa a la de los princes. Necesito que te quedes en medio de las cosas. ¡Vas a jateradas! Tengo que decirte que voy a llegar al Valle Frío. Sabes de las sed de la Unión, caminas hacia el sur, llegas a un río, el puente por el que cruzas para la ruta 5, pasas exactos. Si me resuelvo y tú tendrás que río arriba hasta una cueva que ya va al Valle Frío, tiras al cruce del río y podrás... Ajá. Vale. De repente es importante. Vale, pues vamos corriendo. Vamos bien de tiempo. O sea, llevamos 15 minutitos así. No ha habido... Seguramente no ha habido ni un solo tipo de corte. O sea, vamos... Vamos bien. O sea, estoy pensando que son... A ver, la duración de los capítulos de la semana pasada fue un poco más corta de la normal. Voy a intentar... Compensar en esta, que son un poquito más largos. Que siempre tengo en el capítulo que duró... Yo qué sé cuánto el otro día. ¡Hola! ¿Has presto mis solicitos? La he hecho a propósito para enseñarte... A usar el sistema. ¡Claro! Que sí, ¿vale? ¿Por qué me tengo en combate contra esta? Me voy a poner un poco el turbo. A ver, ¿cuántos tienes? ¡Cuatro! ¡No me quejo! ¡No me quejo! ¡He salido de puta madre! ¡Vale! Silvion. ¿Tengo algo que le haga fuerte a Silvion? ¡No! Pues voy a meterme un Asti. No me... Salvo el, ¿vale? No me debería hacer mucho. Y Ice Beam. ¡Dios! ¿Y eso es a más dos? Me mata de otra. Es que me mata de otra. Eh, humareda. Dios bendito, ¿pero qué es? ¡Spec! Solo tira lo mismo. Vale, Salvo el... Eh... No, es que no quiero sacar a esos dos, que esos son débiles a la edad. Solo falta que me cambie de ataque en algún momento. Vale, debemos de aguantar uno más aún así. Y me falla. Y tiene el periscopio. Me la juego, soy más rápido. Me mato. Ya está. No me preocupo. Vale, Lapras. Vamos con Víctor. Vamos con uno, dos. ¡Ey! ¡Pizazos! ¿Cómo he conseguido Lapras a todo esto? Chispazo paralizado. Ice Beam. No me... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Vale. Pues voy con Uni. Eh... Que tanqueamos bien el Ice Beam. Tanqueamos bien el Ice Beam. Metemos un Demolición. Y muerto. Vale. Maravilloso, maravilloso. Le queda uno. Un Lanthorn. ¡Uff! Eh... Demolición. Vale, media vida. Aguantamos y otro... Ha sido un poquito más de media vida, con lo cual lo matamos. Y el Criticón, de locos. Vale. ¡Joder! ¡Qué fuerte eres! Y eso que me preparé con ciencia. Y hasta consigo un Pokémon muy raro. Ni intercambio con Sete. Es decir, que me ayude... Es de decirle que me ayude a entrar. Seguro que ha sido un montón de cosas. Bueno, por supuesto. Gracias a ti. Ya aprende mucho. Si vuelves a la mesa de encargos, te lo recibo. La recompensa por lo mismo. Vale. No había activado nada. Esto lo he activado simplemente hablando contigo. Preguntándome qué hacías aquí. Vamos a ver. Esto es un combate que no me hice en su día. Y se nota mucho la diferencia de niveles. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver qué recompensa me dan. Simplemente por ver. No por otra cosa. Vamos de tiempo. Vale. Vamos bien. Me voy a aprovechar y voy a curar. Vale. Veo que ya has completado este encargo. Ah, mira. Pues resulta que el galdolo de gaso fue un encargo que hice sin saber que lo tenía que hacer. ¿Qué haces aquí? Vale. Tengo que ir río arriba para que me den para ir al valle del gallo oeste. Río en sueño. Máxima poti. Vale. Vale, me dé. Quiero explorar un poco esto. Pokémon derruta que no quiero. Voy a tirar repelente, ¿vale? Bueno. No vamos a tirar. Energygola. Me gusta. Es que estoy casi seguro que por aquí tiene que haber algo escondido. Piedra hoja, ¿vale? Esto sigue siendo la misma zona porque no me ha cambiado el cartel. Ah, mira. Surf. Mola. A ver, eso no voy a meter de agua, en verdad. Bueno, lo meté. Sí, en verdad, sí. Eso lo meté. Porque no volamos a usar como máquina oculta. Vale. Es posible que por aquí haya alguna mega piedra o algo. Vale, no. Era solo para coger el surf. Cruce del río en sueño. Bueno, tabla. Vale. 18 esas tablas las he parado por toda la almía. ¿Y quién ha dicho eso? Porque todo Carceus. Vale. Deshidito. Vale, esto es una ruta diferente por tema del nombre. Así que porque hay de ruta. Me renta. Hostia, está por encima de nivel mío, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pobre ruta. ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy got, ¿eh? Es muy got. Es got. Vale, vamos a tirar esto. Me voy preparando esto por tema de motes. Joder, a la primera, tío. Vale, esto tiene que ser un mote con poderío, ¿eh? Vale, el mote va a ser para Waje, ¿vale? Le vamos a poner Waje. Que al final, verdad, es muy poderío. Con tres S. Me está guardando su mote para si salió un... Su poco favorito, pero... Bueno. También está bien este. ¿Qué queréis que os diga? Es bastante fácil de pensar que me haya perdido hace un rato, ¿eh? Vale, un desimulado. No me hace falta bajar. Maravillosísimo. Ruta 6. Aquí creo que no he llegado a capturar. Vale, sí, porque aquí es la ruta 5 y aquí tengo que ir para arriba. Vale. Sí, pues a ver, ha salido bien el camrito por ahí. Oh, mega piedra. Oh, mega piedra. Vanetita. Hay una en el... No sé qué ruta es. No sé qué ruta es. Voy a esquipiarlo si es primero de ruta para ir a por el segundo y comprobamos qué ruta es. Estoy igual. Estoy igual. Estar guapa es talagmita. Si cruza llegará a su lugar remado, el Valle Frío. Vale, pues es por aquí. Coba es talagmita. Vale. Me lo he comido, pero poca de ruta. Un frilis. Es guad, pero no me gusta. Vamos a por el segundo. Es que quiero uno de tierra, tío. Mierda. Vamos de tiempo. Vale, 24 minutitos. Sí que puede haber habido a lo mejor un corte ahí. Bueno, pues vamos 20 minutos más. No sé, era vacío más los... Sí, unos 25 más o menos llevaremos. Un poquito más vamos a estar. No, no reyes, no reyes. Vale, me trono. Thunder Pancho. Otro Ice Beam. Y matamos al Carefree. Creo que hasta luego, Maricarme. Porque como he dicho, creo que hasta luego. Vale, seguimos a Víctor. Con su poderosísimo chispazón. Me ha atascado el solo que buscaba. El seguro. Vale, Mantis muerto. Ah, pues no. ¿Cómo me ha aguantado un por cuatro, tío? No lo entiendo. Vale. Derrotado. Pepita, vale. Esto es dinero. Hiperpoti. Parece que es por aquí. No hay ojetos de las rocas. Eh, MT. Estoy aquí para entrar la debilidad de los dragones. El hielo. Y el hada. ¿Cómo vas a entrar en esta cueva de hada? Mera curiosidad. Uy, de mí me ve que sale Dratini aquí. También te digo. Ay, eh. Cojonuda mi apertura. Un hielo hada. O sea... Cojonuda para ti. ¿Qué quieres que te diga? Bye, bro. Esto se considera dragón. De verdad. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Vale, triturar. Me gusta. Por vendetta. Vale, pillamos el... El deseadito. Es que... Quiero coger la meta, tío. Porque vete a todos los bloques. Mierda. Pues no se cojo por aquí. Se cojo por otro lado. Es una vibraba. No es un vibraba, pero me sirve. A ver, estoy llegando a la conclusión. Llamármelo. Ojo. De que el gimnasio siguiente es hielo. ¿Sabéis? Hostia. Me voy a dar una vuelta. Vale, armadura ácida. Eso me recuerda a Vaporeon. Y no me hace gracia. ¿Qué queréis que os diga? Que me recuerda a Vaporeon. No es un santo de devoción. Vale, le podemos meter otro. Vamos bien. Si encima se tira la nueva de la ácida, vamos a aguantar más. Vamos a aguantar más. Otro Ice Beam. La nueva de la ácida es aumentada la defensa física, ¿verdad? Me ha jugado un crítico. Y quedarme otra vez sin ruta. A ver, el polito, ¿cómo se puede llamar? Vale. Se va a llamar... Wallheart, ¿vale? Ya le tengo aquí a preparar el Mogotai. Maravilloso. Creador de un fan game muy bueno, por si no lo habéis jugado. Creador, mejor dicho, el de Pokémon y la Zumba. Así que yo lo recomiendo muchísimo ese. Tiene un mucho potencial, igual que este. Este no es que tenga potencial, es que es buenísimo directamente. O sea, este va a estar... Top 5 mínimo. Vamos, eso estoy más seguro. ¿Y eso no es Pokalux? ¿Qué haces aquí? Tratado de sellar la salida de la cueva con el precio de un entrenador que le he hecho todo a perder. Y el ven de haberse entrenado de esos délices claramente la tarea que tenía entre manos en la abrumada. Era débil, con un gesto dramático deslice los dedos hasta las teclas del miniremo. Tengo mi impresión de que está un poco... El pavo este, ¿qué queréis que os diga? Vale, Koki, explícaselo, anda. Ice Beam. Hasta luego. ¿Miego? ¿Cómo lo aguanto con un PS? Vale, un Swallow. Pokémon de tipo veneno. Se me puede complicar. No tengo nada. Ni tierra ni psíquico. Vale, voy con Kaido. Vamos a reducirle a este. Me tiraron a otro ataque de tipo veneno. Tema de Stap y debilidad. Pues para mí, veneno. Claro. Aquacola. De aquí para el Peliscopio, ¿verdad? Porque si yo he rayado con lo de que ha fallado antes. Sí, sí, sí. Lleva el Peliscopio. Por lo menos tengo mala suerte si fallo con el Peliscopio. ¿Qué pavo? ¿Qué quieres que te diga? Vale, el Golbat de hace un momento que está un PS. Pero es que está a un PS literalmente hablando. A uno. Me tenía que envenenar. Vale, matamos a Golbat. ¿Había que le quita antes? Vale. Mega Cuerno. A ver. Es ataque bicho bueno. Hasta que consiga la Mega le voy a dejar... Le voy a quitar a Mago porque como no sabemos el tema de... ¿De dónde va a estar la Mega, tío? Me da un poco de cosa. Porque no hemos encontrado la Mega y eso es algo que me extraña. O sea, haber estado ya en un par de bosques y no haber visto la Mega. Creo recordar que en el bosque original en el primero que estuvimos no había Mega Piedra, ¿no? Ni nada por el estilo. A ver, deberíamos de poder matarlo. No me deberían matar de infortunio. Aprenda a tener la boca cerrada y no te llevarás sustos, de verdad. Aprenda... No juguéis a... No sé, bocazo jugando lo que es, de verdad. Solo llamas a más suerte. Humillado y hundido ante la terrible realidad de la vida de mi ser. Fuí de aquí, atrás está el pueblo al otro lado de la tierra. Fuí de aquí. Tío, está un poco zumbado, ¿no? No puedo moverlo, vale. Pues entiendo yo que esto es ya valle frío. Vale, ruta nueva. Vamos a tirar de una curita de pokevial. Más que nada por el tema de quitarme todo el tema de typing y demás. Del veneno, quiero decir. Vale, turno bola. Y pokemon derruta. El illo illo, no. Es que es bueno, pero tío, tiene mucha debilidad. Aunque me hace buena combinación con Coquito, se diga. Mantonib y demás. ¿Por qué no me quedé con lo primero? De verdad, ¿por qué no me he quedado con el Snover? Tiene mega. No digo nada. No digo nada. Tiene un polen. Vamos, no me voy a repetir la vez. Abrigadísimo, amigo. Entrégame a Sempol y no pongas resistencia. Necese Sempol para llegar al Templo del Hielo. Te he dicho que no. Lo digo en serio. Este polen está herido. Necesita tratamiento. Ponle un poco de saliva. Qué asco. Qué asco. Ya me has dejado claro. Si eso es lo que quieres, ahora lo voy a sacar. Este polen es un poco que sí, con un mini demo. Ya verás que... Ay, tengo el de congelado hoy. ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a Yurikiar y suplicarnos que no nos peleemos? Entran al de fino ropaje. No se te caen las Pokéball de las manos. Qué frío de asco. ¡A por ti, vamos! Hablan muy raro los de por aquí, ¿no? Pues bueno, pues se ha quedado en día. A ver, tengo la habilidad Bantonio, así que no me debería de preocupar. Me acierta la primera y me vuela casi el 80% de la vida. Se ha quedado en día, ¿no? Se ha quedado en día. ¿No parece? Parece que va a llorar. Parece que va a llorar. Vale, intimidación. También que el genelo lo evita. Manda cojones que falle en el que no tiene Bantonio y acierta en el que tiene Bantonio, de verdad, ¿eh? Me parece muy xd que haya pasado eso. ¿Qué quieras que te diga? Vale, Coca-Cola. ¡Hostia, criticó un que me ha dado! Vale, Coca-Cola, volvemos a Jundon y ya estaría. Facilito, facilito. Me has enfriado hasta los ánimos. Tampoco es que esté muy animado, ¿eh? Te tiré una bola de miedo con fuerza. Así es como me siento. ¿Como niño? Gracias por llamarme, líder del equipo de investigación. Llámame Pacquio. Todo el mundo lo hace. Lo de Pacquio es en realidad de su comote. Mi único ojo se llama Eustaquio. Anda, mira, el padre Eustaquio. Y de tanto llamarme padre de Eustaquio, al final terminado por llamarme simplemente Pacquio. padre Eustaquio. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, claro, lo entiendo. Tú también trabajas en la unión. Parece ser humano, como probablemente harás con Eustaquio. Deja que te dé la gracia por los dos. Lo que me parece ocupada son esos matones. ¿Quién es él se ha perdido en el Templo del Hielo? Templo que va abandonado desde que quedó cubierto de hielo hace ya mucho tiempo. No tiene sentido entrar en él ahora. ¿Qué panda más rara? Como vuestro primer reconocimiento, dejáis de meter a la estación álgida. Uy, perdón. A Higlópolis. Ahora es una ciudad. Mirad, este sitio se le ha de ser una estación de investigación. Solo estábamos los trabajadores por cuáles años y se fue convertido en un poblado. Y aquí estamos hoy en día. Mejor ven a verlo. Estamos más calientes de las cabañas. Ven a descansar. ¿Me voy a comer un empolio? No sé quién le diluye, pero aquí está nuestra bien amada Higlópolis. Y ahora supongo que me está bien el lugar del equipo de investigación. Nuestras estufas son pura chatarra. Hace frío hasta dentro de las cabañas. Yo le he caminado al fondo. Aparte del frío, se ha cojado la pausa. Había un Larvitar. Mira, entonces acaba aquí el polio. ¿Son mentiros que me atacaron en el equipo Bocalus? Ahora que lo pienso. Odean, he escrito algún artículo sobre ellos. Mira. Bocalus al descubierto. Mapa de la fechulea del equipo Bocalus. ¿Dónde están los Pokémon secuestrados? A menos cuando el Man Junior... Dios, lo de la voz de Armia número 8. Y aquí falta el número 9. Que el otro día vimos el número 8. Parece que el mundo seca... Es cada vez un lugar menos agradable. Bueno, ¿qué tal? Leva mi hijo Eustaquio. ¿Está bien? Espero que no se me sea de molestis a los demás. Sí, me gusta a ver ese hijo, pero es que me preocupo por él. ¿Quién dice el combate azul de Eustaquio? Ah, si fue un recuerdo que tenía Eustaquio, ya que no puedo ir a visitarlo a menudo. El guante no es la señora de invierno. Bueno, vive por aquí cerca. Esa señora es un primor. Solo he charlado con ella siento la calidad de que me llegué hasta el tuétano. Para todos los del equipo es como una estufita emocional. Sería buena idea que te acercaras a visitarla. Probablemente puedas encontrar más cosas al congante que yo. Cuando acabe con la ley del poder contigo también me gustaría ir a verla. Es el primer lugar en el refugio y en el campo elevado del Valle Frío. No, ahí va a pasarme desapercibido. ¿Te vienes conmigo? Vale, pero vamos a parar por aquí, ¿vale? O sea, ya llevamos 40 minutos de grabación. Yo creo que se va a quedar un capítulo en medio ahora más o menos. Está bastante, bastante, bastante Gucci. La verdad, está flipándome, tío. Ya estamos de camino a... Aún queda un poco para llegar a lo que sería la recta final. O sea, aún queda un rato porque todavía hay que hacer unas cuantas cosas. Luego está la medalla, la liga y todos estos. Pero yo creo que mañana podemos hacer el siguiente gimnasio, el sexto. Yo creo que sí. Pero bueno, chicos, ya sabéis lo que ha tocado. Pulgar a ver si os ha gustado. Si no, también el apoyo. Siempre os agradece. Suscríbete a la calidad que está en el juego. Todo lo que me cuesta. Tanto mis redes como las normas. Exacto. Dale un pita para no perderos nada y nos vemos mañana con más. Un saludo, chicos. Adiós.